Hola a todos nuestros amigos y suscriptores de Ser Buen Argentina, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo desempaquetado, a esta nueva forma de presentar algunos desempaquetados. Por ejemplo, el otro día hicimos un desempaquetado express, ya que era un producto que nos habían mandado de GearBest. Y bueno, ahora vamos a hacer un desempaquetado de un producto inesperado, ya que bueno, no tenía pensado hacerlo. Y bueno, hoy lo vi, me pareció interesante y me lo traje. Empezamos con el video, ¡vamos! ¡Vamos! El desempaquetado de hoy es sobre esta Noga Pro. Esta Noga Pro es una Action Cam, una cámara de acción, la cual, bueno, tiene la capacidad de filmar video hasta en Full HD. Y bueno, vamos a abrirla. Muy bien, aquí tenemos el producto y vamos a sacarlo de su empaque. Ya estuve viendo, se saca de aquí abajo. Vamos a sacar Ahí está Ahí está No vamos a hacer líos Vamos a tratar de no hacer líos Vamos a desatornillar esto que está aquí Donde está agarrada la camarita Ahí está, bárbaro Aquí está la Action Cam de Noga Aquí nos da la indicación de que filma video a 1080p Vamos a dejarla aquí al lado un ratito Y bueno, lo que vamos a encontrar en la caja Aquí primero es el cargador Tenemos diferentes tipos de soporte Para diferentes superficies Vamos a encontrar todo tipo de soportes Y enganches y todo Aquí vamos a ver que tenemos ¿Qué es esto? Bueno, ustedes díganme lo que estén viendo este video Hay un par de precintos acá Y como una corredita de... Sinceramente chicos, es la primera vez que voy a probar una Action Cam Así que estoy más perdido que cualquier otro que no se para la tecnología Así que vamos a averiguar un poquito a ver qué se puede hacer con todas estas cositas que vienen en la caja Con todo este tipo de soportes Acá hay como otra tapita para el waterproof me parece Y bueno, todo lo que vemos aquí son diferentes agarres y soportes Obviamente, como cualquiera que no sabe Voy a leer luego el manual y voy a ver bien todo cómo se usa esta camarita Ya que, como les digo, es la primera vez que voy a usar una Así que, bueno, aquí la camarita se encuentra Vamos a sacarla Ahí está Algo interesante es que tenemos pantallita Para ver lo que estamos filmando Vamos a encenderla Algo de batería tiene Ahí está, ahí está encendiendo Vamos a sacarle los respectivos films De acá, de acá Perfecto Y lo que vamos a ver es que lo primero que nos pide es una tarjeta de memoria Para, de esta manera, poder capturar video y fotografía En lo que es el cuerpo de la cámara Vamos a tener la parte frontal, obviamente el lente Es un sensor de 12 megapíxeles Vamos a tener la indicación de que es HD Tenemos el botón de encendido y apagado El cual también sirve para cambiar diferentes modos Esto funcionaría como flash LED Calculo, ¿no? En los costados vamos a tener En el costado derecho Unos botones que sirven para guiarnos o manejarnos en el menú En la parte de arriba el botoncito de captura Junto con un LED En el costado izquierdo vamos a tener la ranura para la tarjeta SD Para cargar el dispositivo O sea, la camarita con micro USB 2.0 Y tenemos la entrada micro HDMI En la parte de abajo vamos a encontrar A ver si lo... Ah, salto Bien Aquí se encuentra la batería Es de 900.000 amperios Así que ahora vamos a leer lo que dice la cajita Sobre especificaciones y características Según lo que nos dice esta caja O sea, lo que nos dice Noga Sobre esta cámara de acción Noga Pro Tenemos la capacidad de filmar video a 720p O sea, en HD a 60 fotogramas por segundo Y video en Full HD 1080p a 30 fotogramas por segundo La resistencia al agua sería de hasta 30 metros de profundidad Tendríamos conexión inalámbrica Que no descubrí todavía cómo conectarlo Igual es recién el agarro Así que eso lo voy a ver luego Tenemos multilinguaje La duración de batería sería de una hora y media Lo cual me llamó la atención No me parece poca la duración Y bueno, aquí nos dice el sensor de captura que tenemos En cuanto a especificaciones tenemos Bueno, nos menciona la red inalámbrica integrada Que tenemos un lente gran angular de 170 grados Bueno, que es resistente al agua también Y que tenemos la pantallita de 2 pulgadas Que acepta tarjeta micro SD Eso sí, no está incluida Eso lo vamos a tener que comprar nosotros Recomiendo siempre Obviamente una clase 10 Para que nos funcionen bien todos los formatos de grabación Y no tengamos problemas Y bueno, aquí nos dice todos los montajes De agarres y soportes que viene Realmente este producto se ve interesante Más allá de todo también el precio es interesante Que ahora lo vamos a mencionar en el final del video Lamentablemente no tenemos una capacidad de filmación Como la tienen otras cámaras Por ahí de una gama digamos un poquito más alta Por ejemplo en la GoPro Creo que la Gcam, la de Xiaomi También tiene la posibilidad de filmar video en 4K Corríjanme por favor si no es así Ya saben que en esto soy principiante Así que digamos que se ve interesante No sé si estará a la altura de otras cámaras Tal vez de una marca un poquito más conocida Pero bueno, para eso lo desempaquetamos aquí Lo vamos a probar Vamos a hacer el respectivo análisis Y vamos a filmar todo lo que se pueda con esta camarita Y vamos a darles a ustedes las impresiones Que nos da el uso de esta cámara El precio de esta camarita Noga Pro Es aproximadamente de unos 2.600, 2.800 pesos Hay dos versiones Hay una cámara Noga Pro que firma hasta en 720p O sea esta en HD Y está esta versión que firma hasta en Full HD Obviamente me llamó mal la atención esta camarita Y el precio no está nada mal Igualmente espérense al análisis completo Vamos a filmar bien con esta camarita En las dos posibilidades que nos da Tanto en HD a 60 fotogramas por segundo Como en Full HD a 60 fotogramas por segundo Para darles a ustedes las impresiones finales También obviamente vamos a sacar fotografías Con el sensor de 12 megapíxeles Que nos ofrece para la fotografía Así que vamos a hacer el respectivo análisis Luego voy a investigar un poquito más Cómo se analiza bien una cámara de acción Como es esta o cualquier otra Ya que bueno, es mi primer análisis De una cámara de acción Así que espero que les haya gustado este desempaquetado Si es así no se olviden dejar su manito arriba Que aparece aquí abajo Suscribirse al canal si aún no lo han hecho Y dejar su comentario Tanto del video como de esta camarita A ver si ustedes ya habían sentido nombrar O algunos de ustedes la tienen Cualquier comentario que ustedes deseen No se olviden por favor de compartir este video Y de seguirnos en nuestras redes sociales Que se la dejamos en la descripción del video Muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo video ¡Chau chau!